Yo, Aile Marcano Fabelo, madre del joven manifestante Ángel Jesús Vélez Marcano, de la provincia de Camagüey, participante en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio en Cuba, le sugiero, le exhorto a todos los ciudadanos cubanos que busquen información en profesionales del derecho. El derecho es una ciencia, una ciencia que nosotros estamos totalmente desnudos de conocimiento. Por eso, considero que la amnistía es una vía, una alternativa de solución a nuestra situación actual. Es difícil, es muy difícil de aceptar, pero es un procedimiento el cual, incorporándolo a la Constitución, todos los ciudadanos, en un momento determinado, vamos a tener legítimamente las condiciones necesarias para exigir, para determinar. Por eso, considero que la amnistía es la vía para la libertad de mi hijo y de todos los hijos, de las madres que hoy sufrimos injustamente, y de todos los familiares de presos políticos que están en las mazmorras cubanas. Por favor, si existe otro procedimiento, otro medio para lograr la libertad, que cada cual lo exprese. Pero tenemos que insistir, no podemos desmayar, tenemos que continuar, buscar solución, libertad para nuestros hijos, libertad para mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano. Estoy de acuerdo con la ley de amnistía. Mirka Ibañez Morales, madre de Yadir Ayala Ibañez. Estoy de acuerdo con el procedimiento de la amnistía y con cualquier otro procedimiento que se haga por la libertad de mi hijo Yadir Ayala Ibañez. Yo, Disneya Sárez Moré, hermana de Dick Sangainza Moré, pido que se incorpore a la Constitución la ley de amnistía, para así poderlos ver en libertad a todos los manifestantes del 11 de julio, los demás presos políticos, y queremos libertad. Por eso, queremos que se incorpore la ley de amnistía a la Constitución de este país. Hola, muy buenas tardes. Saludos para todo mi querido pueblo cubano. Miren, este video se trata del tema tan llevado y traído en estos momentos de la amnistía para los presos políticos. Me hablan personas desde Cuba, desde todos lados, preguntándome o casi que diciéndome que si se recogen las firmas para la amnistía, los presos tienen que firmar un documento donde reconocen que son culpables. Señores, esto no es verdad. La amnistía es un recurso que está en todas las constituciones de todos los países. Lo que en Cuba, por supuesto, es letra muerta, pero ahí está. Recuerden el caso de Fidel Castro y sus moncadistas que llevaron la violencia, que incluso mataron militares, también pusieron bombas, y el pueblo en las calles consiguió la amnistía de los moncadistas. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es algo más decente, pidiendo amnistía para los presos políticos en nuestro país, que ninguno ha matado a nadie. Y no nos vamos a manifestar como pueblo en las calles para pedir la amnistía, porque sabemos que no existe el derecho a manifestarse en nuestro país, aunque es un derecho legal. Entonces, la recogida de firmas es una iniciativa de las madres, de los familiares, de los presos políticos, para que los cubanos ejerzan ese derecho de pedir libertad para los presos políticos, valga la redundancia. Bien, es mentira que la dictadura, bueno, la dictadura puede hacer lo que ellos quieran, ¿me entiendes? Pero el derecho que tenemos nosotros a pedir la amnistía para los presos políticos nos lo dan las convenciones de derechos humanos, nos lo dan los tratados internacionales, y simplemente no tiene nada que ver con diálogo. Tiene que ver con el desacuerdo popular, con que hayan presos políticos en nuestro país por pensar diferente, o por manifestarse, etcétera, etcétera, etcétera. La amnistía, valga recordar, que la pedimos o la piden los cubanos que están libres dentro de la isla, libres, que no están encarcelados, porque para mí, en lo personal, Cuba es una cárcel, pero los que están en la calle piden la amnistía, no la están pidiendo los presos políticos, la está pidiendo el pueblo, ¿me entiendes? Y creo que a esos más de 900 presos políticos tenemos un compromiso, tenemos un deber con ellos de luchar de todas las maneras posibles porque ellos sean libres, porque esos presos, esos presos lograron que hoy usted tenga electricidad. Esos presos lograron que muchas donaciones que siempre al pueblo de Cuba se le han cobrado, se les dieran gratuitamente. Que incluso con el ordenamiento de Marino Murillo se subiera un poquito más el salario de los cubanos. Todo eso lo lograron indirectamente esos manifestantes. ¿Qué pasa? Tenemos que pedir amnistía porque se manifestó más de un millón de cubanos y escogieron un grupo de muchachos para dar un escamiento político a la sociedad cubana. Entonces, señores, no tengan temor. El régimen puede utilizar esto para cualquier cosa. Tampoco es verdad que el régimen de La Habana pudiera utilizar el tema de la amnistía para negociar el embargo con Estados Unidos. Y si eso sucede, yo voy a ser el primero en denunciarlo y en oponerme. Porque los presos políticos es un tema de Cuba. Es un tema de los cubanos. El embargo, la ley de embargo de Estados Unidos es porque Fidel Castro le quitó a todo el mundo, a todas las empresas extranjeras en Cuba, les quitó sus negocios, les quitó sus fábricas. Y ahora las familias de La Cúpula se reparten mansiones, empresas. El dinero que se ha generado en el país durante 60 años ganando el pueblo 10, 15 dólares mensuales es inexistente. ¿Entiendes? O sea, nada tiene que ver. Nada tiene que ver Estados Unidos en una demanda popular por la libertad de los presos políticos. Yo te invito, si eres cubano, si vives en Cuba, o si, aunque no vivas en Cuba, tienes el derecho, no has perdido tu ciudadanía como arbitrariamente se le quita a los cubanos, que apoyes esta iniciativa de la amnistía. Que el régimen invente algo y no vamos a luchar. No vamos a luchar por nuestros hermanos porque el régimen puede inventar algo. No tenemos ese deber moral. No tenemos ese compromiso social con los presos políticos. Señores, piensen lo mejor. De todas maneras, el día de mañana yo les voy a estar dando un informe profesional hecho por abogados sobre el tema de la amnistía. Que Dios me los bendiga mucho a todos los cubanos y que les dé sabiduría y el valor para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. que Dios me los bendiga mucho. Que Dios me los bendiga mucho.